Hola, muy buenas, soy Diana Rebollar. Aquí estamos en esta sección de mi biblioteca en la que os traigo libros que me han parecido especialmente interesantes. Hoy, el segundo libro que os traigo es Coaching por valores de Simón Dolan. Este libro me parece especialmente interesante para aquellas personas que trabajéis el tema de los valores, tanto a nivel personal como empresarial, de equipos, deportivos... Me parece un tema fundamental y que, si os interesa, además, sigáis a Simón Dolan porque lleva décadas estudiando el tema de los valores. Él empezó buscando esa relación entre personas que sufrían infartos sin tener antecedentes familiares de infartos y personas que no estaban alineadas con los valores y descubrió que existía una relación. Es decir, que las personas que no estaban alineadas con sus valores sufrían más infartos que las personas que sí que estaban alineadas. Podemos pensar en la típica persona que es muy importante para él la familia, pero que no le dedica tiempo. O la persona que es muy importante la libertad y no le dedica tiempo. Y, bueno, valores hay muchos. Hay tantos casi como podamos imaginar, como cada uno sienta que es un valor. Desde la disciplina, la efectividad, la eficiencia, la armonía, la libertad, la compasión, la profesionalidad, la puntualidad... O sea, hay muchísimos valores. Aquí hay un pequeño listado. Pero, básicamente, él también dice que si tú sientes que hay alguno que no está aquí, pues que lo añadas. Es decir, que en ese sentido muchos se parecen, pero cada persona puede poner sus propios matices a los valores. Entonces, bueno, ya en el tema del libro. ¿Qué tiene este libro? Este libro tiene un primer capítulo muy extenso, que son casi 100 páginas, cuando el libro en total tiene 250, que te habla de los diferentes tipos de coaching. Desde coaching con PNL, ejecutivo, empresarial, de vida, de familia, coaching coactivo, coaching ontológico... Es decir, hace un repaso, digamos, por las distintas disciplinas del coaching y también diferencia el coaching de otras disciplinas. ¿Vale? Entonces, sí que es cierto que es un capítulo denso, es un capítulo de... Bueno, de cogerlo un poco con ganas, ¿no? Porque te empieza a explicar, digamos, que es como meterse muy en los temas concretos. Pero al final es muy interesante porque hay tanto problema de entender lo que es, no es el coaching y las distintas ramas, disciplinas que pueda haber, que al final saber que lo tienes aquí recogido, pues es muy interesante, ¿no? Porque puede ser un poco un libro de consulta, ¿no? De repente te hablan del coaching coactivo y sabes que lo tienes aquí, puedes ver esos tips generales sobre lo que consiste, ¿no? Entonces, muy interesante por ese lado. Y después ya se mete en el tema de los valores. Y él habla del modelo triaxial de los valores, es decir, diferencia tres tipos de valores diferentes, ¿no? Los valores socialéticos, los valores más económico-pragmáticos y los valores más emocionales. Y, bueno, y trata de buscar esa alineación, ¿no? Trata de que estén un poco los tres representados, puede estar más hacia un lado o más hacia otro y te da de forma muy práctica cómo puedes desarrollar ejercicios prácticos para descubrir tus valores, tanto los tuyos propios como los de otra persona, como los de un equipo, como los de una organización. Entonces, por eso digo que es un libro que realmente merece la pena la inversión si trabajas estos temas, porque seguro, seguro que te da ideas. Y si quieres empezar a trabajarlo en ti o incluso con otras personas, pues echar un vistazo aquí, coger esa primera idea, me parece muy interesante, ¿vale? Para todos aquellos que trabajáis estos temas. Ya en el último capítulo deja entrever que quizás exista en un futuro el modelo cuatriaxial de los valores, porque habla de la otra rama que podría ser el tema de la espiritualidad, ¿no? Y habla de la importancia que tiene en la empresa, porque también toca el tema de la cultura, los líderes, etcétera, ¿no? Tiene sus ejercicios prácticos y estamos hablando de una persona que lleva décadas estudiando el tema de los valores. Así que esto es todo por la recomendación de hoy. Si te ha gustado el libro, déjame like, suscríbete al canal para no perderte próximas recomendaciones y nos vemos en el siguiente.